Si en este país parece que hay que tener un envío de paciencia, porque todo es lento, cuando le conviene a la gente, es lento, cuando hay que arreglarse los bigotes, es todo muy rápido. Dentro de esto que tú me cuentas, Fabiola, me gustaría conocer tu opinión o tu sensación, después te voy a pedir tu opinión sobre lo del Consejo de Defensa del Estado, pero primero tu sensación de este abandono por parte de la autoridad, de tener que tratar de salir adelante por las tuyas finalmente, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes en abandono? ¿Esto te da fuerza? ¿Estalla? ¿Te aferras emocionalmente a alguien? Sí, se siente mucho abandono de parte del Estado, del gobierno, pero siempre tratando de buscar fuerza por mis hijos. Gracias a Dios nos ha dado una fortaleza muy grande como familia. Y nada, una rabia tremenda que no te imaginas, al no tener ninguna, como es que te dijera, tratar del gobierno hacerse cargo de todo esto, no hemos tenido nada, como te decía antes, ellos no se han acercado y esa rabia siempre está ahí, aunque uno tiene que seguir adelante y tratar de que haya justicia nomás, es lo único que esperamos. Bueno, tú tienes hijos y eso evidentemente debe ser un motor para... que te da la energía para salir adelante, pero debe haber un minuto en que uno quiera mandar todo a... lo voy a decir, no ocupar el eufemismo de la punta del cerro, a la mierda, ¿no? Porque si a uno le queda la sensación, después de ver lo que te pasa contigo, que es solo un ejemplo, luego vamos a conocer otro ejemplo más, de que han querido mandar todo a la punta del cerro, a la mierda, me imagino que en tu caso con mayor razón y justificación. Sí, lo que pasa es que el estar constantemente con controles médicos, el todavía que faltan operaciones, el que todavía no hay un juicio, muchas veces piensas y te dan ganas de que esto ya pase, de volver a tu vida que tenías antes y poder estar tranquila. La vida no volverá a ser igual, para nada, pero ya lo que queremos es que esto pase luego, ya estamos aburridos de todo, del juicio que no ha llegado, del saber si va a haber justicia, aunque tenemos mucha fe en eso, y nada, tú sabes que uno, antes de estas cosas, tienes una vida tan linda, nosotros teníamos una vida tan normal, tan linda, y hoy en día anhelamos tenerla de nuevo. ¿Y qué te parece, Fabiola, esto que señalábamos al comienzo, que es la respuesta de parte del Consejo de Defensa del Estado a esta reclamación indemnizatoria de un grupo de personas que fueron violentadas a sus derechos humanos después del 18 de octubre? Yo creo que la verdad es que no es desproporcionado lo que ellos piden, la verdad es que ni siquiera con ese dinero reparan en parte lo que han hecho, las mutilaciones que han cometido agentes del Estado, yo creo que el Estado se debería hacer cargo de todas estas personas que todos sabemos quiénes fueron, quiénes dispararon, quiénes son las personas violentas, asesinos, que sin ninguna conciencia, sin ninguna culpa, dispararon y dejaron a mucha gente mal. Sí, yo creo que esta indemnización debiera estar, y para todas las víctimas de esto, de los agentes del Estado, tendría que haber una indemnización, y lo que ellos están pidiendo yo creo que ni siquiera justo, yo creo que ni siquiera con todo el dinero de Chile podrían pagar lo que hicieron. Vuelvo con la diputada. Desde la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, han denunciado ser víctimas de, yo lo tengo acá, negligencia y precarización de su atención de salud en el programa integral de reparación ocular. Además, denuncian el despido de dos profesionales de excelente evaluación del programa, junto con un presupuesto de 2.203 millones de pesos que no fueron destinados al programa. La diputada Claudia Mix incluso envió un oficio al Ministerio de Salud a partir de las denuncias que se están realizando. ¿Cómo se puede leer esto, diputada? ¿Qué debemos entender de la autoridad cuando pasan este tipo de cosas? Bueno, nosotros también enviamos un oficio al PIROS, como son las siglas de este programa integral de reparación ocular, que amnistía acá de denunciar la ineptitud absoluta de este programa, su ineficacia, que demuestra, Eduardo, una vez más, es decir, no es solo el abandono de un Estado violador de los derechos humanos. Aquí se ha instalado un paraguas de impunidad que es muy peligroso. Un paraguas de impunidad que comienza con una fiscalía que actúa de manera lenta, poco oportuna, que además no tiene recursos para establecer una brigada o una fiscalía de derechos humanos adecuada. Ahí comenzamos, ha sido cuestionada la fiscalía, como todos sabemos, ni más ni menos que por el Centro de Justicia para las Américas de la OEA, que la ha calificado de inoficiosa e inoportuna. Y de ahí seguimos todo el círculo. Y esta ineptitud de este programa de reparación ocular es parte de toda esta impunidad, lo que yo le decía. Si no se repara, si no hay verdad, no hay justicia, en este caso, no hay reparación, como le decía, que es uno de los pilares fundamentales, fundamentales, del ciclo civilizatorio, si la comunidad internacional cuando estableció estas obligaciones lo ha hecho porque ha estimado que el atentado a la dignidad de la condición humana es lo peor que puede ocurrirle a cualquier Estado o a cualquier nación. Y por eso ha establecido estas obligaciones. Entonces, fiscalía lenta, no tenemos condena, una, una condena, no tenemos formalizaciones, se cierran las causas, tenemos a cientos de manifestantes del estallido social cumpliendo medidas cautelares de prisión preventiva por meses y algunos por más de un año. Entonces, esto es lo grave. Lo grave es que estamos en una democracia en franca regresión autoritaria en la cual la impunidad se está asemejando cada vez más a la impunidad que se instaló en el exterminio de la dictadura. Ahí, qué interesante ese punto, diputada, porque hablábamos hace algunos momentos con Eduardo Contreras a propósito del caso de Carmen Gloria Quintana y también de Rodrigo Rojas de Negri a propósito de la película que estábamos viendo acá recién. Yo le decía, claro, el sistema antiguo, la ley, el sistema judicial que teníamos antes es muy lento y por eso todavía en este caso los plazos son eternos. El sistema nuevo es mucho más rápido, mucho más expedito. Sin embargo, nos seguimos encontrando con espacios de impunidad donde hay muchos hechos y ni siquiera lo conversábamos ayer a propósito de la situación de la arrocanía. Muchos hechos, pocos detenidos, poca gente que pague por lo que pasa. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Hay un sistema judicial en crisis? ¿Hay una autoridad política que no le pone el cascabel al gato? ¿Qué rol le cabe al Congreso quizás en la elaboración de leyes que permitan agilizar este tipo de cosas? Porque finalmente todos los ciudadanos nos miramos con mucha preocupación estos espacios de impunidad porque si queremos avanzar en el país, si queremos dignidad, si queremos esto y aquello, la justicia es la piedra esencial para construir lo que vayamos a construir posteriormente. Sin duda. Hay una crisis, yo diría, generalizada de las instituciones en este país. Generalizada. Entonces, que la fiscalía no haga su rol, no ejerza el papel que tiene, tiene muchas razones. Pero entre otras, por cierto, la falta de recursos. Eso nos han dicho. Nosotros en la Comisión de Derecho Humano y Pueblo Originario hemos citado al fiscal nacional, Eduardo, hemos citado una y otra vez a los directores generales carabineros sucesivos, a los sucesivos ministros del interior y todos responden lo mismo. Siempre los mismos lugares comunes. Todo lo hicieron estupendo, no existe error error alguno, porque estamos frente a horrores, obviamente no frente a errores, niegan la sistematicidad y la generalización de las violaciones de derechos humanos como si fueran hechos aislados. Es como si a un oficial a cargo de una patrulla de carabineros que lo mandan a una manifestación tuvo una idea en la ducha de empezar a disparar con escopetas antidisturbios a los manifestantes. Evidentemente que no, hay un plan y qué es lo que ocurre con carabineros específicamente que además obstruye el accionar de la fiscalía, lo obstruye, no le entrega los antecedentes que tiene que entregar, qué es lo que ocurre, tenemos una policía militarizada, Eduardo, en que sigue en el ADN de carabineros de Chile el que el manifestante es un enemigo y al enemigo se le puede hacer cualquier cosa, siguen con la llamada doctrina de la seguridad nacional de la guerra fría y eso es un tema que es crucial porque si no tenemos carabineros de Chile o fuerzas armadas supeditadas en forma absoluta al control civil no podemos hablar de instituciones democráticas, por lo tanto a mi juicio lo que corresponde es no la modernización de carabineros que se usa está eufemismo para hablar no, no es modernización lo que necesita carabineros necesita disolverse y transformarse en una policía nacional con control civil real y en que el enemigo no es su pueblo sino que muy por el contrario eso es fundamental Eduardo porque ahí hay un callejón sin salida diría yo para que funcione el tema de la justicia en carabineros que rebota en